La conductora de hoy Galilea Montijo ha estado en boca de todos estos últimos días, y no precisamente por algo bueno, sino por su comportamiento durante la cena que se ofreció en Palacio Nacional, a la que asistieron diferentes figuras políticas nacionales e internacionales. Galilea fue duramente criticada tanto en redes sociales como en público, pues hace tiempo se dijo que la conductora era detractora de Andrés Manuel. Asís mismo fue señalada en redes debido a su dudoso comportamiento durante la cena, pues se tomó selfies con todas las personas poderosas que pudo, como si se tratara de un evento de espectáculos. ¡Qué gusto! ¡Eres un tipazo! ¡Te quiero! Fueron algunas de las palabras con las que acompañó Tale Fotografías en Instagram. Sin embargo, otro de los temas que salió a partir de la presencia de Galilea fue su vestimenta, y aunque a muchos definitivamente no les gustó, otros apostaron por su lucha y aseguraron que marcará tendencia a final del año. Montijo fue captada con un traje de terciopelo en color verde olivo, haciendo juego con una blusa negra con un llamativo detalle en el cuello, un moño. Asimismo, se peinó de media coleta y remató el estilo con un maquillaje en tonos sobrios. Según el Universal, el estilo masculino, se trata de una buena apuesta en las próximas fiestas decembrinas por su comodidad y su naturaleza, fasionista, y será utilizado mayormente en tonos clásicos y vintage pero llamativos, verde olivo, verde botella, vino o morado. Con información de El Universal, la silla rota y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.